El viernes y el sábado en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot será el concierto del artista Paisa, uno de los más esperados del año. Jessy Lopera, ¿desde cuándo comienzan los cerramientos viales en el sector del estadio? Buenas tardes. Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Yo me encuentro en este momento en uno de los accesos que se tendrá para ingresar al festival de mañana, Será Bonito Fest. En temas de movilidad les cuento que la vía de ingreso al Complejo Acuático estará cerrada desde el viernes a las 6 de la mañana hasta el domingo 6 de la mañana. La recomendación que entregan las autoridades a las personas es que lleguen en servicio público a el festival. A todos los ciudadanos y a los visitantes de nuestra querida ciudad para que disfruten del concierto de Karol G. Pueden llegar el día del evento haciendo uso del transporte público que tenemos en la ciudad. Pueden llegar haciendo uso del metro de Medellín, haciendo uso del transporte público colectivo y haciendo uso del transporte público individual. Además, también les cuento que durante los dos días del festival se contará con cinco acopios de taxi para que las personas tengan acceso rápido al sistema de transporte. Además, también habrá personal de tránsito disponible alrededor del estadio, pues vigilando la seguridad del transporte. Hemos dispuesto, además de los dos acopios que tenemos de manera permanente en el sector del estadio, otros tres acopios que van a estar transitoriamente durante el evento para que los ciudadanos puedan llegar haciendo uso del servicio de transporte público individual de pasajeros o taxi. El montaje del festival avanza sin contratiempos, pero lo que sí ha tenido contratiempos es el entreno de los deportistas que hacen uso de los espacios de la unidad deportiva. Ya estuvimos hablando con algunos de ellos, nos dijeron que les llegó un comunicado donde decía que estarían deshabilitados los lugares de entreno, pero no les daban ninguna solución para continuar con ellos. Desde la unidad deportiva Atanasio Girardot nos estamos preparando para recibir un gran evento de ciudad, por lo cual invitamos a todos nuestros usuarios a estar muy pendientes a las redes sociales y a las novedades que se pueden presentar en este tramo del estadio. Invitarlos además para que se activen en todos nuestros escenarios, en las comunas y los corregimientos y en las ciclovías barriales que tenemos dispuestas. La pista como tú la puedes ver está totalmente ocupada, llevamos más de, ya vamos para 20 días que no podemos entrenar bien porque lo cerraron y no podemos ingresar al escenario. Este fin de semana, el domingo, sale la delegación que va rumbo al eje cafetero a los Juegos Paranacionales a representar el departamento y llega y esta semana, desde la semana pasada, hemos tenido dificultades para poder ejercer las sesiones de entrenamiento debido a que los escenarios no los cerraron, pero tampoco nos dijeron, bueno, les cerramos esto pero tienen estas opciones, no hay una opción válida para uno poder ejecutar las sesiones de trabajo. Muy bueno el concierto, las regalías quedan muy buenas, a mí no me choca, pero a mí lo que no me gusta es que, o sea, el problema por no entrar, es horrible, no lo dejan entrar a uno, lo ponen a uno a treparse por unos muros y uno va a entrar, lo devuelven a uno, lo ponen a dar vueltas por todo el estadio, o sea, si no, o sea, ese es el colmo, o sea, uno viene a entrenar, uno viene a ningún concierto. Yo me despido pero antes les cuento cuáles serán los espacios que estarán habilitados durante los días de concierto y serán el diamante de béisbol, la cancha Marte 2, ajedrez y el complejo acuático, los demás espacios del estadio y del complejo deportivo no tendrán servicio. Jessy López, ahora 13 noticias, cubrimiento total, siempre. ¿Sabías que ya ahora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.